Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops Cold War Y es que a pesar de lo que vimos ayer en el vídeo de las filtraciones masivas de la temporada 1 Dicha temporada 1 ha sido retrasada oficialmente por Activision En concreto, 6 días No es mucho tiempo, así que tampoco es mucho problema Pero vamos a ver cuáles son las razones y también cuáles son las recompensas que han establecido por este pequeño retraso Así pues, sentados relajaos y comencemos ya con el vídeo de hoy Parece mentira que ayer estuviésemos hablando de las filtraciones masivas de esa temporada 1 Y hoy estemos hablando de esta noticia agridulce de que se retrasa 6 días el lanzamiento de esta temporada 1 Del día 10 al día 16 de diciembre Antes de explicaros todas las ventajas que va a traer esto consigo En cuanto a recompensas que nos va a dar Treyarch por culpa de este retraso Hay que ver el motivo de este retraso Porque obviamente una cosa si no se retrasa porque si De hecho, en Call of Duty creo que solamente hubo un retraso en toda la saga Y fue con la temporada 3 o 4 de Call of Duty Modern Warfare Porque falleció un policía y demás Bueno, fue una historia bastante triste y al final tuvieron que retrasar ligeramente el lanzamiento de una temporada Pero aparte de eso, no me suena ahora mismo de que en toda la saga Call of Duty Se hubiera retrasado algún contenido después del lanzamiento Si, ya digo, si me pasa alguno, recordadme en los comentarios Pero creo que nunca ha pasado esto Las causas, entre otras, supongo que será Que ya sabéis que este año ha sido muy difícil el desarrollo de este juego De hecho, este Call of Duty en general ha sido un desastre en muchos aspectos En cuanto al desarrollo Ya sabéis que empezaron a desarrollar la gente de Sledgehammer Games Luego hubo un rifirrafe con ellos con Raven Software Y al final tuvo que venir Treyarch a solucionar un poquito el asunto Y de hecho ya veis que Sledgehammer Games aparece nombrada en cuanto a desarrollo de este juego Pero prácticamente no aparece en ningún menú ni en ningún sitio Ya digo, una de las razones puede ser que les falte un poquito más Para desarrollar alguna cosilla referente a la temporada 1 Que hayan encontrado algunos bugs importantes que quieren arreglar antes del lanzamiento de esa temporada 1 Algún problema de compatibilidad con Warzone Que ya sabéis que también va a tener esa incorporación de nuevas armas de Cold War Ya digo, puede ser mil causas que obviamente no especifican Nunca especifican este tipo de cosas cuando son negativas Pero la posible causa de que este retraso seguramente sea problemas en cuanto a desarrollo O que quieren pulir un poco más las cosas Lo cual me parece perfecto Yo siempre soy defensor de que cuando algo no está al 100% pulido O al 99% pulido Que se retrase Y esto es algo que nuevamente beneficia bastante a los juegos A pesar de que obviamente la primera sensación es negativa Es en plan que está esperando algo con muchas ganas Y de repente pues te lo retrasan Pero bajo mi punto de vista El verdadero motivo del retraso de esta temporada 1 Es el lanzamiento el día 10 de diciembre Que coincidencia del juego Cyberpunk 2077 Si no suena este juego es muy raro Lleva en desarrollo muchos años Ha tenido varios retrasos Y seguramente uno de los juegazos sin duda de esta década Este para mi es el motivo principal Porque ya digo Un lanzamiento tan tocho Que coincida con un contenido tan grande De Call of Duty Pues no lo ven Solamente no lo ven bien Sobre todo después de los resultados Que ha tenido Call of Duty Cold War En cuanto a ventas Que a pesar de que ha vendido bastante bien En algunos países Ha decrecido bastante El número de unidades vendidas Como por ejemplo en Reino Unido Donde han bajado un 16% Las ventas de Call of Duty Entonces Ya digo Para no arriesgarse Yo creo que han retrasado Ese contenido Ya digo 6 días Pero por lo menos Da un poquito de aire Para que este lanzamiento del juego De Cyberpunk 2077 No afecte Al lanzamiento de esta temporada 1 De Call of Duty Black Ops Cold War Y de Warzone Y de paso Ya que estamos hablando de Cyberpunk 2077 Si os interesa el juego Lo más mínimo O aunque no os interese Si queréis probarlo Y jugarlo Tenéis ahora mismo En la descripción Un enlace A un sorteazo De Instant Gaming Para conseguir 10 copias De Cyberpunk 2077 Y también Una tarjeta gráfica RTX 3080 Que os recuerdo Que están más agotadas Que yo que sé Así que Si os interesa Lo más mínimo Ya digo Una buena gráfica Un tochísimo de gráfica O una unidad de Cyberpunk 2077 Tendréis en la descripción Un enlace Para participar En ese sorteo De nuevo Como veis Instant Gaming A tope Con los sorteos Así que Dadle amor Y ya digo El sorteo En la descripción Pues bien Siguiendo con el tema Nos da igual Cual es el motivo De ese retraso Porque va a ser positivo En varios aspectos Para este lanzamiento De la temporada 1 De Black Ops Cold War Y Warzone Por un lado Ya digo Lo van a pulir Bastante más De lo que podrían haberlo pulido Hasta el día 10 de diciembre Y por otro lado Vamos a tener una serie De recompensas A cambio de este pequeño retraso En primer lugar Va a haber un parche El día 8 de diciembre Para Black Ops Cold War Que va a traer Unas cuantas mejoras Que dicen aquí De calidad de vida Que son Las que más me gustan a mi Es decir Cosas que Estamos usando continuamente Ya sea de menús O de efectos De ventajas O de tal Así que seguramente Sea un parche Bastante interesante En cuanto a cambios Y mejoras Y además Va a preparar el juego Para esa integración Con la temporada 1 Que sale el día 17 de diciembre Eso por un lado Ese parche Que pinta muy bien Entre otras cosas Ya lo hablamos En el vídeo de ayer Seguramente nerfeen La M16 La AUG Y también la ventaja Para reducir El daño explosivo De las armas Luego Por otro lado Vamos a tener de recompensa También 5 días De puntos de experiencia dobles Tanto de soldado Como de armas Desde el sábado 12 de diciembre Hasta el lanzamiento De la temporada 1 El miércoles 16 de diciembre Como veis Normalmente Los parches Y autorizaciones grandes Siempre suele salir Un martes En Call of Duty A veces ha salido Algún viernes Pero Normalmente Estrellas es la que rompo Un poco los esquemas Y en este caso Ya digo Va a ser un miércoles No se muy bien la razón Pero bueno Eso Vamos a tener puntos de experiencia dobles Desde el día 12 Hasta el día 16 Luego Y ojo Porque esto es importante Vamos a tener Una recompensa En formato de Dos packs de contenido De skins y demás Para Black Ops Cold War Desde el día 8 de diciembre Hasta el día 15 de diciembre Durante estos días Desde el día 8 Al día 15 Vamos a poder Loggearnos dentro del juego Y activar Y desbloquear Dos packs De contenido El primero Se llama Investigación de campo Y va a traernos Un operador De skin épica Una variante O modelo De su fusil épico Una retícula épica Una tarjeta De visita épica Y un colgante De arma raro Y el otro pack Se llama Certificado Y nos trae Otra skin épica De operador Nos va a traer Una variante rara De rifle de asalto Ya digo no especifica Que armas son Simplemente dice Si es rifle O es su fusil Y ya está Una retícula épica Y un colgante De arma épico De momento No tengo imágenes De estos dos packs De contenido Pero si En cualquier momento Desde que saco el vídeo Hasta que aparecen Las imágenes Pues aparecen Os las dejaré En la descripción también Y finalmente El día 15 de diciembre Tendremos un parche Para Black Ops Cold War Y el día 16 de diciembre Tendremos el parche Para Warzone Estos dos parches Lo que van a hacer Es preparar el juego Y habilitar El nuevo contenido Y la integración nueva De Cold War Con Modern Warfare Y con Warzone Obviamente hasta el día 16 No se activa todo Pero ya digo Tener en cuenta Que el día 15 Tendremos el parche Para Black Ops Cold War Y el día 16 Tendremos el parche Para Warzone Y antes de acabar Con el vídeo Avisaros de que Con respecto a lo que vimos Ayer de filtraciones Si os acordáis Había un punto En el que decíamos Que habíamos visto Una imagen Del mapa de raid De Black Ops 2 Tal cual En la base de datos De Call of Duty Black Ops Cold War Y no había ninguna diferencia Con respecto al mapa original Así que solamente sería Un placeholder Y en efecto Lo era Porque hoy se ha anunciado Oficialmente Que va a llegar El mapa de raid Remasterizado Y con ambiente Navideño Tendréis una imagen De como se ve En la descripción Y nada eso Buenas noticias Porque además De todo el contenido Que ya habíamos visto Y que se había filtrado Pues a mayores Tenemos la confirmación Oficial De que en efecto Raid va a volver A Black Ops Cold War Y con un toque navideño Esperemos que después También con un toque normal Y que sea un mapa Normal en la rotación Pero de momento Ya confirmamos Que va a ser Con ese ambiente navideño Como mínimo Esto ya digo Que solamente es el principio Porque ya sabéis Que en la época de navidad Pues siempre suele haber Algún evento O algún regalito Y demás Y de hecho En las imágenes Que vimos ayer filtradas Ya sabéis que había Alguna imagen Con papel de regalo De navidad Y demás Así que seguramente Veamos alguna que otra Sorpresilla Con ese lanzamiento De la temporada 1 De Black Ops Cold War Y de Warzone Pero bueno De momento Ya digo Tened en cuenta eso Retraso de la temporada 1 Hasta el día 16 de diciembre Pero De aquí A ese día Vamos a tener Una serie de recompensas Y alguna serie de parches Que van a mejorar Bastante la experiencia Y van a aligerar Un poquito esa espera Hasta la nueva temporada Así que Nada De momento Eso es todo por hoy Chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dejad un like Si así ha sido Suscribiros para más contenido De Call of Duty Y nos vemos Con más vídeos Y más guías Aquí En el GT Chao Y más guías Y más guías Chao Y más guías